Buenas tardes, bienvenido. Muy bien. Entonces voy a enviar por tercera vez la asistencia para los que acaban de ingresar, ¿verdad? Entonces para que se registren. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra clase virtual, nuestra guía número tres, ¿verdad? Ya nuestro cuarto bimestre, ya casi terminando. Y yo sé que a algunos pues ha sido un tanto difícil. Para otros pues ya se acostumbraron también la manera de que están dando las clases. Entonces, pero yo siento que de esta manera pues nos vamos a apoyar todos, ¿verdad? Así es de que muchísimas gracias por estar conmigo. Especialmente pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque todos, bendito Dios, yo siento que estamos muy bien de salud y que nuestras familias pues están sin novedad. Así es de que bienvenidos y vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy, que es un tanto educativa, si lo queremos llamar así, ya que nuestro tema pues se enfoca especialmente en la educación y es un problema que se ha dado a nivel social, ¿verdad? Entonces, estudios sociales pretende eso, ver problemas dentro de la sociedad y quizás no buscarle soluciones, pero sí hacerlo de un punto de reflexión más en ustedes, ¿verdad? Que están en esa etapa tanto de la adolescencia como estudiantil. Entonces, entonces lo que se pretende es de que cada uno de ustedes pues termine la carrera, ¿verdad? Y no solamente la carrera, sino que vea más allá siempre, ¿verdad? Luego una licenciatura o ingeniería, luego un doctorado, una maestría, luego un doctorado, en fin, ¿verdad? No quedarse con lo poco o mucho que usted pueda saber. Entonces, nuestra guía, el número tres, se enfoca a eso de manera general en cuanto a la educación. ¿Cómo estamos en educación en Guatemala? Yo creo que cada uno de nosotros pues tendrá su propio criterio, su propia ideología, tendrá su punto de crítica, ¿verdad? Pero no destructiva, sino constructiva. Y especialmente pues lo pueden realizar en nosotros, en ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar con nuestra clase, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Y si no, pues les encanta, me encantaría ver los chequecitos, ¿verdad? En cada uno de ustedes. Podamos seguir con nuestra guía número tres. Gracias, gracias. Muy bien. Eso me indica que están atentos y están activos, ¿verdad? Que es lo principal, lo que quiero. Porque no los veo, pero yo confío en que están escuchándome, ¿verdad? Entonces, gracias. Muy amables. Ahí estamos viendo a un compañero. Bienvenido. Luego, apagan sus camaritas, ¿verdad? No. Así los conozco un poquito porque yo creo que de allá para acá ustedes me conocen y de repente en la calle, ahí va la señora Malena y tan creída ni siquiera habla, ¿verdad? Pero no es por eso, sino que no los ubico. Muchísimas gracias para los que me están dando a conocer sus rasgos faciales, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ¿sí, Dani? ¿Levantó la manita? Perdón, señor. No tenga pena. Cristia, mucho gusto de conocerle ahí. Así al rayo, ¿verdad? Quitan sus cámaras. Entonces, al menos voy viendo un poquito de cada uno. Lo que me interesa es también de que me comprendan el tema y especialmente, pues, que sea un punto de reflexión en cada uno de ustedes el tema del día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Iker. Siempre cuidándose, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, para comenzar con nuestra guía, voy a compartir pantalla. Acá, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, aquí tengo algo. Muy bien. Entonces, como bien decíamos, ¿verdad? Nuestra guía número tres se va a enfocar a esto, ¿verdad? Al estudio, al punto de reflexión en cada uno de ustedes, especialmente para que terminen su carrera. Bueno, sobre todo, que no se queden con eso nada más, ¿verdad? Sino que al contrario, sigan adelante, aprovechen el recurso que algunos tienen, el apoyo que tienen de papá, de mamá, de la abuelita, del abuelito o de la tía o el tío, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? De dónde cada uno de ustedes o su propio esfuerzo y trabajo, ¿verdad? Entonces, sigan adelante y vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, aquí estamos. Muy bien. Nuestro tema es un poquito largo, ¿verdad? Pero si lo analizamos muy bien, nos podemos dar cuenta de que nos dice oportunidades que genera el haber cruzado todos los niveles educativos y la necesidad de favorecer el acceso a la educación. Entonces, en este caso, pues, en nuestra guía vamos a conocer, ¿verdad? Qué tan importante es de que nosotros, como parte de una sociedad, podamos finalizar nuestros niveles educativos, ¿verdad? Ahorita, pues, ustedes ya finalizaron preprimaria algunos, otros primaria, todos básicos y ahorita, pues, ya están en diversificado y con objetivos a seguir a más. Entonces, es importante también, ¿verdad?, que veamos desde un punto de vista analítico las oportunidades que nos puede generar cada uno de estos procesos y sobre todo, ¿verdad?, la importancia y la necesidad que tenemos como guatemaltecos de poder acceder a la educación. Lamentablemente, y tal vez conocemos amigos, compañeros, vecinos, familias que no tienen esa misma oportunidad. Entonces, es de aprovechar si yo la tengo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, no dejar que mis cinco buenas razones se apoderen de mí o diga, no, voy a seguir, ya no quiero, ya, ya no, ya me cansé. Y entonces, al contrario, tiene que generar ese incentivo en usted mismo, en usted misma, para poder salir adelante. Entonces, no desmaye, tropiezos todos vamos a tener, pero eso no implica de que ese tropiezo va a poder conmigo, ¿verdad?, sino que yo puedo con ese tropiezo y lo puedo quitar de mi camino y salir adelante. Muy bien, en relación a las políticas educativas, ¿verdad?, sabemos muy bien de que Guatemala, pues, tiene sus propias políticas educativas. Entonces, comenzamos con el Currículo Nacional Base, ¿verdad?, en el cual, pues, aquí tenemos Currículum Nacional Base de Primaria, de Primaria, de Básico, de Diversificado, porque todos nosotros los docentes en cuestión de Diversificado, pues, nos basamos en este Currículo Nacional Base de Guatemala, donde nos generan a nosotros, ¿verdad?, los temas que se deben dar para cada uno de ustedes, siempre buscando, ¿verdad?, el equilibrio en ustedes para fortalecer sus conocimientos, ¿verdad?, en cuanto a la carrera, en cuanto al nivel en el que usted está. También se tienen, dentro de las políticas educativas de Guatemala, tenemos el Programa de Actualización y Profesionalización Docente, ¿verdad?, donde se ve la manera de cómo generar en el docente, habla ese de nivel preprimaria, primaria y nivel básico, donde ellos se pueden ir actualizando bastante, ¿verdad?, para ir por él y generar técnicas diferentes de aprendizaje. Entonces, en Guatemala, pues, tenemos lo que se conoce como PADEP, ¿verdad?, es un programa que va enfocado específicamente a los docentes del 011. Entonces, este programa lo que pretende es una situación de obtener actualizaciones de técnicas, ¿verdad?, de que no realizar lo mismo de siempre, vamos a enfocarnos a nivel primario, en el cual, pues, el alumno está solamente de hacer planas, hacer planas, ejercicios y ejercicios, sino lo que se pretende con esta actualización, que es la actual, que se llama PADEP, lo que se pretende es de que los docentes quiten esa situación, ¿verdad?, sino que lo hagan más interactivo, que lo hagan más, que no sea todo monótono, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, este programa va enfocado a los docentes con la finalidad, ¿verdad?, de que se generen nuevas técnicas, que el alumno se sienta súper estar en la escuela y que no llegue con aquella cara y decir, ah, otra vez lo mismo, otra vez las planas, otra vez en la pizarra. Entonces, no, este programa lo que pretende es eso, ¿verdad?, buscar la profesionalización en los compañeros, y esto se da a través de un título que da la Universidad de San Carlos, ¿verdad?, especialmente enfocado a la Facultad de Humanidades. Y de esta misma razón, pues, hay otros programas también, que son talleres, capacitaciones, que buscan, ¿verdad?, el pro de la educación del nivel primario, preprimario o básico, donde los docentes están actualizándose constantemente, ¿verdad?, con la finalidad de poder generar en el niño o en el alumno, especialmente en el docente, las ganas de seguir estudiando, ¿verdad?, y no quedarse con lo que tiene, sino seguir más, ¿verdad? Bueno, la formación inicial docente de primaria, lo que decíamos, ¿verdad?, dentro de las políticas educativas de Guatemala, pues, se tiene como base la formación inicial. Eso quiere decir que todos los niños deben de pasar por el nivel preprimario, ¿verdad?, porque es ahí donde tienen la facilidad y tienen el, así que la gran responsabilidad de poder generar en el niño la base para todo su futuro educativo, ¿verdad?, eso no quiere decir y no descarta que los maestros de primaria, de básico, de diversificado, universitarios, maestrantes o algo, ¿verdad?, no tengan nada que ver, todo es un proceso, pero la base de un educando es la base inicial, ¿por qué?, porque ahí nos enseñan, yo creo que todos estuvimos en el nivel preprimario y recordamos aquellos tiempos cuando nos decían el lápiz no se toma así, el lápiz se toma así, ¿verdad?, o permítame con su manita le voy a ayudar a hacer la letra A, ¿verdad?, o a recortar, a rasgar, entonces todo eso tiene un objetivo, ¿verdad?, entonces la formación inicial para un niño es muy importante, es básica, ¿verdad?, y sobre todo, pues, la comprensión lectora, es muy importante leer y comprender lo que estoy haciendo, ¿verdad?, y lo que estoy leyendo. Entonces, también la base de una piedra angular es la educación, ¿por qué razón?, porque en esta piedra angular, queremos verla acá, si quitamos esta piedra es como cuando jugamos, no se me viene a la mente si alguno de ustedes pudiera apoyarme, este jueguito que jugamos, ¿verdad?, en el cual pues tenemos que realizar y tenemos la torre y tenemos que ir quitando uno por uno, ¿verdad?, pero si quitamos este, que es la base, ¿verdad?, de la sociedad, le queremos llamar esto, que todo esto es la sociedad, y aquí pues tengo esta piedra angular, esto es la educación, aquí es donde si yo quito este ladrillito se me desborona todo, ¿verdad?, especialmente la columna que tengo acá, entonces por ende se va a venir a desboronar todo, entonces la educación es una piedra angular, ¿verdad?, para el desarrollo humano y económico. lamentablemente hay personas, ¿verdad?, de que no lo ven así, hay nombre seño, con que sepa leer y escribir, mi hijo es más que suficiente, a mí no me importa si saca carrera o no saca, a mí lo que me interesa es que me ayude en el negocio, que sea hábil para las matemáticas, que me ayude a leer las instrucciones que yo tengo que realizar en alguna elaboración o ya sea alguna situación de equipo, ¿verdad?, a mí no me interesa eso, ay, no, eso es antes, ahorita no, ahorita me interesa que me ayude, porque lamentablemente la educación ha pasado a último plano, ¿verdad?, y cuando no debería ser así dentro de la sociedad. Ustedes que tienen la oportunidad de estudiar, pues, es por algo, ¿verdad?, entonces esa oportunidad hay que aprovecharla para que usted pueda construir su propio desarrollo y especialmente su economía sea fluida, ¿verdad?, entonces lamentablemente por cada año adicional de escolaridad, pues, hay algunos, ¿verdad?, que desiertan, ya no siguen estudiando, porque en su mayoría, pues, tienen que ayudar a sus papás, pero si se sigue estudiando, esto aumenta el 10%, ¿verdad?, en nuestros ingresos económicos. Ahora, pues, podemos ver, y usted no me dejará mentir en un momento determinado, quizás alguien le ha contado, que una persona de tercero básico ya no puede conseguir empleo, porque ahora piden hasta un bachillerato o ya sea una carrera finalizada, ¿verdad?, de tres años. Entonces, ya no piden el diploma de tercero básico para poder optar a un cargo, sino que ya le piden a usted un diploma o ya sea un título de nivel medio. Entonces, eso quiere decir que hay que seguir estudiando, ¿verdad?, porque con el tiempo el nivel medio ya no va a servir. Ya le van a pedir a usted un título de licenciatura o de ingeniería y con el tiempo le van a pedir a usted una maestría y con el tiempo quizás hasta un doctorado para poder cubrir una plaza de la que usted no se imagina que podía estar, ¿verdad? Pero entonces hay que seguir estudiando. Entonces, lo que se pretende en esta situación, en nuestra guía número tres, es reflexionar en esta situación de Guatemala, que lamentablemente no tenemos esa visión, no tenemos ese optimismo de querer seguir estudiando. Entonces, sabemos muy bien que si nos educamos muy bien, ¿verdad?, entonces la población va a cambiar mucho en la economía de un país, ¿verdad? Entonces, alguno de ustedes me va a decir, no, señor, pero da más el negocio que un título. Yo tengo mi amigo que ya tiene un Hilux de último modelo y tiene cuatro o cinco tiendas, y yo que me estoy matando en estudiar, en estudiar, en estudiar, no soy capaz de obtener ni siquiera una moto, ¿verdad? Es muy obvio, ¿verdad?, en algunos casos, pero imagínese la categoría que usted va a tener como profesional, ¿verdad? Lamentablemente las políticas de nuestro país, pues, no es saqueo de poder apoyar a esta persona, ¿verdad?, que tiene una facilidad en cuanto a los conocimientos, sino que lamentablemente, no lo quiero decir de esta manera, pero es saqueo de decir, bueno, a ver quién tiene más cuello, ¿verdad?, es el que opta por una plaza que quizás no tiene ni la más remota idea de qué está haciendo en esa plaza. Cuando usted tiene la capacidad de poder ejecutar en esa plaza, pero como usted no tiene las influencias, ¿verdad?, y usted quizás no puede pagar una plaza de esa cantidad, porque a veces hasta le piden dinero, ¿verdad?, por optar a una plaza, lamentablemente mientras siga la corrupción en Guatemala no vamos a poder salir adelante. Pero son cuestiones que nosotros como personas que podemos decir quién sí y quién no, pues nos dejamos llevar, ¿verdad?, lamentablemente en esta situación. Y esto es algo que es más complejo, ¿verdad? Aquí en este tema podemos hablar de un sinfín de factores que pueden venir a perjudicar y buscar nuestro equilibrio en la educación y más que todo en el trabajo, ¿verdad? Porque podemos hablar de un montón de factores y yo creo que no nos alcanzaría el tiempo y hasta usted ahorita estará pensando también, sí, señor, es por esto, es por esto, es por otro, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante complicado hasta cierto punto y bastante complejo y sobre todo buscamos enemigos cuando decimos las verdades, ¿verdad? Entonces, eso es parte de nuestra educación, lamentablemente, pero podemos hacer algún cambio, ¿verdad?, especialmente en mí mismo, valga la redundancia, yo puedo hacer cambio en mí y quizás yo sirva de ejemplo para otras personas, el cual, pues, se puede, lo que pasa es que no se quiere, ¿verdad? Entonces, quizás algunos, pues, hasta están trabajando en las mañanas o medio tiempo o plan fin de semana para poder cubrir sus gastos, ¿verdad?, en la educación y eso es muy loable, ¿verdad? Eso es muy importante porque son personas que perseveran, son personas que verdaderamente saben lo que quieren y especialmente, pues, cuando uno mira y uno dice, ¡Hala, y usted está aquí! ¡Qué emoción, verdad! ¡Qué bueno que ha alcanzado este puesto! Pero es por la gran callardía que ha tenido para poder salir adelante. Y los que tienen la oportunidad de ser apoyados por papá, por mamá, con mayor razón aún, ¿verdad?, tenemos que terminar nuestros estudios porque sabemos muy bien de que eso va a ser una satisfacción para las personas que nos están apoyando. En Guatemala, lamentablemente, de cada cuatro personas, siempre hay una que se queda en el camino, ¿verdad? No siempre terminan sus estudios, ¿verdad?, especialmente en básico, en diversificado. No se diga que ya no sigue la universidad o si está en la universidad no aprovecha el tiempo y mucho menos una maestría, ¿verdad?, por la situación en la que se ha dado. Pero quizás es un alumno o una persona que ha tenido muchos factores que le han influido para no poder seguir estudiando, ¿verdad? Lamentablemente, en Guatemala, pues, tenemos una situación bastante difícil en la cual, pues, alrededor del 6.6% de los estudiantes de básico abandonan sus estudios. Y esto es por muchas razones, ¿verdad? En este caso, pues, estamos hablando de que hay alumnos que por apoyar en casa, porque quizás la situación económica en casa ha sido muy difícil, prefieren dejar de estudiar y trabajar, ¿verdad? Entonces, o simplemente dicen, vaya, no quiero seguir estudiando. ¡Qué hueva, papá! ¡Qué hueva, mamá! Es como ustedes dicen, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Qué oso estar estudiando! ¡Ay, no! Por mí. Mejor ahí la dejo, papá. Y lamentablemente, a idea, en la actualidad, hay papás que son mandados por los hijos, ¿verdad? Ya los papás, pues, ya no tenemos aquella disciplina, en algunos casos, de decir, ¡Ah, no, mi hijo! Usted tiene que seguir estudiando. No, mi hija, usted tiene... Sino que nos dejamos llevar por nuestros hijos, ¿verdad? Y hay papás también que podemos decir, ¡No! Yo soy el que mando. Yo digo que sigue estudiando. Pase lo que pase. No, papá, es que no me gusta estudiar. Tengo que... O mamá, o abuelita, no me gusta estudiar. Voy a repetir el año. Pues no importa. Aunque vaya a cuatro años en cada grado, pero usted termina una carrera. Entonces, ya... Así, pues, entonces, la disciplina ya se ve, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¡Ay, no! Mejor sigo estudiando porque qué vergüenza pasar cuatro años en el mismo grado, ¿verdad? Entonces, la disciplina en padres de familia ha venido a influenciar mucho. Y en algunos casos, quizás hay jóvenes, ¿verdad? Que hasta se atreven a pegarles a papá, mamá, a la abuelita o al abuelito, porque no se hace la voluntad de ellos. Y una de esas cosas es no seguir estudiando. Mejor vaguear, ¿verdad? Que es más fácil. Estoy con mis cuates, me doy todo el día. Y de repente, pues, a algunos se les ocurre, ¿verdad? Hacer una cuestión divertida, robarle una bolsa a una persona, etcétera, ¿verdad? Entonces, recuérdense que las influencias son muy importantes en la edad en la que ustedes están. Entonces, sí, vean muy bien en las amistades que tienen, a dónde los pueden guiar, a dónde pueden llegar. Y qué bonito es cuando uno tiene compañeros, amistades, en las cuales en lugar de bajarnos la guardia, lo que nos dicen, hombre, échale ganas. Mira que si no entiendes algo, yo te apoyo, ¿verdad? Entonces, échale ganas, yo te ayudo. Eso es una amistad. Pero no a qué decir, mira, no, hombre, tenemos clase, no vayamos o no entremos. Mejor sigamos jugando, ¿verdad? Peor ahorita yo veo tantos juegos en internet y tantas aplicaciones. Y entonces les quita la visión de lo que están haciendo. Entonces, es muy importante. Como les digo, este tema es bastante complejo y siempre aprovecho yo para hacer un poquito de reflexión en los jóvenes, ¿verdad? Y en este caso, pues, en la situación del abandono de sus estudios, en la mayoría de casos, ha sido por la cuestión económica en sus familias, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta los que tenemos la posibilidad de ser apoyados y los que están haciendo su propio esfuerzo, adelante, no desmayen, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que para Parso, quien definió los subsistemas sociales, especialmente la sociocultural, lo económico y lo político. Él habla, ¿verdad?, de la educación. En este caso, pues, lo político es cuando nosotros tenemos nuestros propios derechos, ¿verdad? Todos tenemos derechos. Ah, pero cuando me hablan a mí de responsabilidades, ah, no, yo solo tengo derechos. Responsabilidades no conozco. No, es de tomar también. Si yo voy a exigir mis derechos, también tengo que dar mis responsabilidades, ¿verdad? En la política también podemos hablar del sistema electoral. Lamentablemente, esa área yo siento que se ha vulnerado mucho, ¿verdad?, en la actualidad, en los últimos años, porque existe mucho la corrupción, lamentablemente, especialmente en la política, pues, también se habla de los partidos, los partidos que optan por llegar a ser las autoridades máximas de nuestro país, pero que lamentablemente no van con conciencia, sino que van con una visión propia. Entonces, es difícil. Hay situaciones muy difíciles. Y en la economía, pues, en nuestros subsistemas sociales, pues, podemos hablar de lo que son los mercados, ¿verdad? Las transacciones, el intercambio que se hace en producto, las exportaciones, las importaciones. Eso es parte de nuestro, los subsistemas sociales, ¿verdad? En lo que forman parte de la educación. Y tenemos también la familia, que es parte fundamental en esta situación, ¿verdad?, conocemos como la educación. Ustedes saben que la primera escuela en nuestra familia, si en nuestra familia nos indican, nos inculcan valores, si nos proveen de valores tanto morales, espirituales, yo creo que el joven o la señorita va a llevar un buen objetivo, va a llevar una buena visión, y no tan fácilmente va a doblegarse. En algunos casos, por X o Y razón, pues, no tienen quien les apoye, ¿verdad? Son jóvenes, señoritas, niños, que han prosperado, que han salido adelante por sí solos. Más sin embargo, yo siento que siempre se tiene a alguien de ejemplo, pero a veces nos equivocamos, ¿verdad? Especialmente ustedes, los jóvenes, muchas veces, a veces no saben a qué dirigirse, y sobre todo en la etapa en la que ustedes están, ¿verdad?, como que tambalean un poquito y quieren ser aceptados en ciertos grupos y tienen que hacer algo que vaya en contra de sus propios valores. Entonces, analícelo, ¿verdad? Piénselo, a ver si vale la pena. Si no, mejor siga con los valores que en casa o los que usted ha sabido le han dado a usted, llévelos a cabo, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, estamos viendo, ¿verdad?, que hay poca autonomía, ¿verdad?, en cuanto a la educación. No nos respetamos, no socializamos, y entonces somos muy independientes en esta área. Entonces, es de ponernos a pensar mucho, ¿verdad? Para Durkheim, que es un sociólogo de la educación, los pilares fundamentales para promover el cambio social es uno mismo, ¿verdad?, la educación ante todo, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, es parte de las sociedades. Para Durkheim, la educación es parte fundamental en las sociedades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo no tengo la educación debida, créame de que no voy a promover un buen cambio social en mi comunidad, en mi familia, en mi área de trabajo, o en el contexto donde yo me desenvuelvo. La educación es muy importante. Por eso dice aquel eslogan, pueblo que lee, prospera, ¿verdad? Es por lo mismo, es de que la educación es parte fundamental para poder cambiar nuestra sociedad, para que podamos ver otras visiones, podamos ver otros objetivos, que no nos quedemos con... ¡Ay, me conformo! Demos el ejemplo en punteos. ¡Ay, no, señor! Yo me conformo con 61. Lo que importa es sacarla, ¿verdad? Sacar la materia. Pero, ¿dónde está su optimismo? ¿Dónde está su iniciativa? ¿Dónde están los consejos de papá, de mamá, de la abuelita, del tío, de las personas que lo quieren? Nunca se conforme con lo que vaya a hacer usted. Siempre vea más allá. Siempre busque cosas más allá. No se quede con eso solamente así, nada más. La teoría para Durkheim, pues, están los tipos de las sociedades en la solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. En la solidaridad mecánica, pues, la educación, ¿verdad? Es homogénea. Y, en cambio, en la orgánica, pues, es individualista. Y la mecánica, pues, es pequeña, es tradicional, es siempre lo mismo de lo mismo, ¿verdad? Y, en cambio, para la orgánica, pues, es grande, es moderna, es actualizarse, es innovarse, es ser autodidacta, ¿verdad? Buscar yo mismo de cómo yo puedo mejorar mi área, cómo puedo mejorar yo mi educación. No conformarme con lo que me da la señora Marlene, sino buscar más allá, ¿verdad? Eso es una persona que siempre va a estar a la vanguardia de las situaciones sociales, ¿sí? Y tenemos también que la educación, pues, no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. A veces decimos, es que la educación va a cambiar el mundo y todo ello, pero ¿quién hace el mundo? Somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, si yo voy a cambiar como persona, obviamente voy a cambiar el mundo, porque yo soy parte de ese mundo. ¿Y cómo puedo ver? Mis debilidades, mis fortalezas, lo puedo ver por medio de un DAFO o Joda, ¿verdad? En el cual yo voy a incluir todas mis debilidades, todas mis amenazas, las fortalezas, las oportunidades que yo pueda observar y mejorar esas debilidades que yo tengo, ¿verdad? En fortalezas. Entonces, ese es un análisis que puedo hacerlo yo mismo, ¿verdad? Y esto, pues, me va a ayudar a mí para hacer un movimiento social y poder cambiar mi mundo. Y también es parte de la tecnología, ¿verdad? La revolución tecnológica, muchos de nosotros, pues, al menos en mi persona, costó adaptarme un poquito a lo que es la tecnología, porque antes, pues, lo que se hacía eran cuadernos, se iba a la biblioteca, se iba a investigar, se realizaban herramientas, ahí sí que concretas. En cambio, ahora en la computación podemos encontrar y hacer infinitas situaciones y varios archivos, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, esa sería nuestra guía número tres. Espero, ¿verdad? Haber hecho un poquito de reflexión en usted, especialmente en la educación que usted vaya a optar de aquí en adelante. Nunca se conforme. Siga adelante. Y va a ver de que usted se tiene que sentir orgulloso de usted mismo y obviamente va a sentir orgullosa a las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Porque es bonito sentir ese orgullo, ¿verdad? Decir, mire, papá, mire, mamá, ya salí de mecánica, de dibujo, electricidad, ala, yo quiero seguir ingeniería, luego una maestría. Y qué satisfacción más grande la de sus papás o las personas que lo apoyan y especialmente aquellas que se apoyan por sí mismas de decir, lo logré, ¿verdad? Entonces sería una cuestión de que ya quedan ustedes, ¿verdad? Como joven o señorita para poder salir adelante en cuanto a ello, ¿verdad? Entonces nuevamente envío el link de la asistencia para los que por una o X o Y razón entraron ya tarde. Entonces pueden registrarse ahí, por favor, porque es la asistencia que yo verifico para poder tener mi lista de contejo, ¿verdad? Quienes han estado en mi clase. Entonces espero que les haya gustado la guía número tres. Estoy para servirles. Más que una docente, pues pueden encontrar en mí una amiga si lo quieren ver así, ¿verdad? Porque a veces en la etapa en la que ustedes están, pues a veces necesitamos, ¿verdad? De alguien que nos apoye, que nos ayude y a veces por vergüenza o algo, pues agarramos otro tipo de camino. Pero yo sé que la familia que ustedes están o la persona que tengan a su lado, pues las va a poder guiar muchas veces. Déjense llevar por consejos jóvenes. No lo vean como, ah, la gran, ya empieza mi mamá, ya empieza mi papá, ah, la tía. Solo sermoneando me vive. Pero déjense llevar. Y va a ver que va a ser un joven y una señorita de visita. Entonces, muchísimas gracias por prestarme la atención y espero que les haya gustado nuestra guía número tres. Así es de que pasen. Muy bien, muchísimas gracias por esos emojis, ¿verdad? Les agradezco. Cristian, ¿quería decir algo, Cristian? No, señor. Pero sí escuchó todo lo que dijimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias, gracias por a darles. Me encanta decir de que influye, aunque sea un poquitito en ustedes, ¿verdad? Porque de los errores y la que uno ha tenido, pues puede apoyar a las demás personas. Así es de que pasen feliz tarde. Muchísimas gracias. Y estamos siempre en contacto. Y como familia, nos vamos a cuidar siempre. Pasen feliz tarde. Gracias, señor, igual pasar la asistencia. Muy bien. Envío nuevamente el link de la asistencia aquí al chat. Para los que no pueden. Señor. Diga, diga, diga. Si ya me registraste al principio, ahora me tengo que registrar. Exactamente. Eso ya está. Solo los que no se han dado. Gracias, señor. No tengan pena. Gracias, igual, igual. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Adiós.